Esta es para la parte final de la mañana. Esta es para la parte final de la final. La idea original, por ahí de 1852, La idea original, por ahí de 1852. La idea original, por ahí de 1852, La idea original, por ahí de 1852, La idea original, por ahí de 1852, Saludos a todos los muchachos del equipo de JPM. ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!